Música 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 M excessas Música 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 ¡Gracias! 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 I need a nos gas ... Tony, no gracias. Ah, no, no. Hola, coldro Solgly. ¡Gracias, estas que emprendieron la vacuna ... ¿Cuándo international está haciendo tener un la buena vacuna? Bonito. Vení en moto, ¿por qué? No, no tengo.prío... Lo que pasa es que nos vienen en moto porque pasan aquí luego, ¿sabes? Una movida. Luego que la moto no está ahí. ¿Qué ha hecho la moto? Voy a la policía. La moto no está. Me dice, no, es que tu moto vendía gasolina y los vecinos le llamaron. Y claro, nosotros le hemos traído aquí. A la gasolina me dice, sí. Y yo, vale, pues déme la. Me la tengo que ir, me la llevo. Y te dicen, ¿tanto dinero? No, no, no. Te la llevo. Y es raro que no te hayan perdido dinero. Claro. Y, pues eso, la moto la llevaba al Manolo. A eso no. ¿Tendía por eso? ¿Tendía? No tenía nada. Bueno, algo quedaba. Lo mejor que... Bueno, ya le voy a dejar el intermitente también. Ah, vale, cuando el tiempo es cuando llegue. Si me ha ocurrido, es decir, es lo de la maneta, ¿sabes? No, 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 no. ¿Tú no tenés nombre de Manolo? Sí. A mí lo poco es que te lo damos, y hablo con el chaval bien. Y en vez de la maneta, ya sabes. No hay nada. ¿Qué pasa con el chaval? ¡Ven a ese chaval! ¡Ven a ese chaval! ¡Ven a ese chaval! ¡Ven a ese chaval! Él tiene el mío, pero... ¡Ven a ese chaval! 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 ¿Cuándo hace el chaval? Bueno, yo fui para acá, yo era para qué, tío. Yo creo que por eso, pese de casi un niño. ¿Sabes? ¡Va a ese chaval! ¡Ay! ¡No sé! Bueno, el otro señor, ya... ¡Pobre moto, tío! ¡Hace para la tienda que ninguna de esas ya está aquí! ¡Moder! ¡Se trajo por aquí! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! Bueno, mejor. Bueno, estamos batين claimos. ¡Chau por aquí! ¿Apis, no? Sí, no! ¡Se cruz lespléte de la�! ¡Si le cometieron! ¡ Policy, salubrán! ¡Se v souls! ¡Quarecá en la noche! ¡Sus un señor! ¡Sus un señor que sea! Liz, el hombre no receiving el. ¡NS背d은 himself! ¡Lunos hermanos! Ahora la grito de nosotros. Los chino no se le escucha, hay que disciplina. ¿Hasta un japonés? ¿Seguro? Sí, yo estoy flipando. Este año, ¿no? Ya, 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 muy sencillo. Es muy loca, señora. ¡Mamá! ¡Qué sensación! Yo estoy flipando, tío. ¿Qué pasa si lo vas a hacer? A ver, siempre que acaso, tío. Alá, el llamo de mi madre, todo. Escogió la moto y me dice que no, que no se quede. Y yo ya cabreado. ¿Quién se ha llevado la moto? Nada, nada. Yo he visto un poco de arena ahí donde estaba la moto y yo, aquí ha pasado algo, ¿verdad? Yo he pensado con un borracho y con el coche me la tiraba. No me lo he hecho con el coche. Sí. Está en un aire, tío. Por eso es que lo dejo aquí. Buenas. ¿Adi que está ahí? ¡Eh! Bueno. Pensaba que estaba muy correcto. No se había quedado. ¡Adiós! 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 Chau! Ya he vehicle de Maracuuta. Tbeto, boc Donux En values. ¡No se había retirado! La otra cosa erau revertido laーパ columns para allá. De when she gets here at? ¡Hor Kitage! De when she すd someools! Sí, Rafael! ¡Hor Kitage! Pues qué duro el mecalín y se pasa... Lo malo es jugar un truco, había más que jugar algo. Y el combate de los cifriles es un poco extraño. La primera es un reto, en el fondo, se encargan los pasos de la noche, por el tiempo, se encargan los pasos de género. Ahora lo haces, el truco con una buena vez. La primera es un reto y el trasero de la noche. La segunda es un reto en el que se llama El Trinco. Me está poniéndole ahí cariéndolo en los comentarios, ¿vale? Sí, me lo sé. Es que soy una parte de los chinos, tío. Cuatro o quinta veces te lo veo jugar, tío. Son malísimos. El Levante, ¿qué tal? El Levante no lo digo. No lo sé. Ah, perdón. El Chiché no es feo, tío, pero no. Se hace rápido. Es como Lloret. Bueno, tenemos un buen ambiente. A mí me gusta mucho más el ambiente de Chiché que de Lloret. Hombre, he hecho a mí también. Es verdad que es una puta mierda. Un día... La verdad es que no. Si salías de casa para hacer un favor, no sabías que salías. ¿Estás mejor por eso? Eso sí. ¿Qué fuiste? ¿Por tu mitad o no pagando? No te hagas. 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 Sinceramente, yo no sabía que había ese equipo. Claro, es que... Al momento, o sea, tiene... O te ponen no sé qué... C31, creo, o C32. Ya está. La C32 es el porc. C31 es pagar. O jefe es que están viendo? Te preguntar mi nombre, ¿關 arrange a su Karen? Si parece bien. No tengo nunca. No tengo nunca. Con la demandarme... O que me hagas más? ¿Fuer mood? ¿Tú lopamos? No tengo imed sus amables. ¡Suscríbete al canal! 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 Siento mucho oligar a su vida. ¿Cómo lo has tocado? Porque metí la gasolina y yo metí la mano. Huele a la gasolina. Es un mecánico. No he estado mejor. Tu te pida la cámara. Sí. ¿Te faltó un sitio, o no? Sí. Porque ella estaba a la playa. No te traes tu bañador, no? Igual, hoy está pasando el 3 de la llena. y tan tranquila dentro de la hueta, ¿sabes? Dentro de la hueta y tan tranquila, a la gente se le va, tío. Yo soy de nanita, tío. Yo en Agosto no me baño, porque está fea el agua, está fea la fea ahora. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Muy bien, hoy! ¡Muy bien! ¡Muy bueno! ¡El otro tonto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora! ¡Cómo uno se sabe, doctor! Es que Moreno, Moreno, este no lo ven, tío. ¡Sale, sale! Estuvo bien, tío. Vamos a comer por ahí a un sintonio, de puta madre. ¿Qué llevas de un sitio a un cabal de ahí? La hamburguesa, y la canción de aquí hay un sintonio tomante con la hamburguesa. Para que te lo tomen tomando la hamburguesa. Y la hamburguesa... No, la hamburguesa no tiene la hamburguesa, tío. ¿Qué? Ustedes perdié allá. Pero a mí me ha gustado, tío. Les tengo fiestas, pero tampoco necesito lloreta, gobiante, ¿sabes? Bueno, en verano... Ah, en verano seguramente sí, pero yo digo ahora. ¿Sabiste algún día un poco? No. Bueno, lo más tarde es que le damos fue a la buena. Pero no, tres sintonicos y pa' casa, cenábamos. Sí, creo que estábamos pronto, ¿eh? A tomarte. Siempre. Estar activo, ¿eh? Está todo que río. Lo pensé que salía... Después le salía desde la Vuelta a Cataluña. Salía, ¿eh? Empezaba un buen tomado, pero... ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? No lo puedo hacer. No lo puedo hacer. ¡Volvete, volvete! Yo me pregunto como se me repita la mano, y mi hermano tambien. No estoy en la escuela mal a pasar. No voy a hacer. 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 Vamacia, pense pense... Aca Intas... »No lo ganó...osa metió? Era un cambio? ¡Vale, entxente! ¡Ça Intas! Esta era el temático que hace. La masca es. Ésta será los. ¡AYO! No lo has engañado, ¿eh? Lo haría muy bien. Sería el centro de la abierta. El paese levanta los brazos. Al final me hago bien un poco, ¿eh? Es que eso de estar con una persona por estar, tío. Tiene que cuidar ahí. Tiene que cuidar un poco, ¿sabes? Si hay cariño, mola. Si hay solo jugadas, tío. Si hay solo jugadas, tío. Jugadas, no. Había, no sé, ¿sabes? Me llevaba muy bien. Tiene que ser muy simpática. Pero, hostia, es que... Nada y nada más, ¿sabes? Te voy a dar un poco en pan de pareja, ¿no? De la manita, ¿eh? Me dicen, nos duchamos juntos. Me dicen, nos duchamos juntos. Me dicen, nos duchamos juntos. Tú me salía, tío. Me pareja, tío. Me decía, me salía. No, sabía. Me les duchamos juntos. Vamos. 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 Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. 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 Tiene la tirao, tirao, tirao. Tiene la que cerca, te lo vea. Está muy temido, tirao. Sí, fue que ya te lo expliqué, tirao. Le salió el cumpleaños y su amigo le había regalado una escapada. Porque es bien sentido, tío. Pero soy mi, coño. Al igual yo me llevo. Me llevo a una amiga o alguien. Me quería a mí, coño. Fue muy bonito ese detalle. A mí me gustó mucho. Le dice, sí. Vente conmigo, no sé qué hay que decir, mi amor. Sí. Un momento que había que ir. Cuando me he despejado en la cara y no la tenía al lado, me sentía solo. Que no es que por ahí es imposible que pase esto. No han salido, eh. Noi, ¿qué has dicho? Sí. Touchdown. Volvemos a empezar. Sí, ya salió ahora. ¿No? ¿Qué pasa? 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 ¡Shh! ¡Shh! Ven para que trabaje. Noi, ¿dónde eres? ¿Tú no tienes el horario? No tengo. Ya tengo, pero... Ya, coño, empezada. ¿Dónde son? ¡Ay, ay, ay! Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Dale! 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 ¡Dale, tú! ¡Dale, tú! ¡Dale, tú! ¡Dale, tú! ¡Hu, hu! ¿La grabó? ¡Sí, samos, ¿no? ¡Dale! 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 Gracias. 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 Pero no recule. Sale por la bola tío. Ahora ya juego. lo que iba a decir yo lo que iba a decir 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 lo que iba a decir